Música Probablemente ustedes han visto al actor mexicano José María de Tavira en las películas Cansada de besar sapos o Arráncame la vida O en las series de televisión El Capitán y Señorita Pólvora Que actualmente se transmiten por TNT Pero en esta ocasión pueden ver a José María de Tavira en vivo aquí en esta noche José María, muchas gracias por acompañarnos No hombre, muchísimas gracias por la invitación Vos estás en nuestro país como parte de una iniciativa de cinema regional Para capacitar a actores en Nicaragua ¿Cómo conectaste con este proyecto? Pues sí, los chicos de cinema regional son mis amigos Y entonces me invitaron a venir a Managua a dar un taller de un día Un taller intensivo Y bueno, yo con mucho gusto acepté porque me encanta Nicaragua A esta altura, bueno, Nicaragua no tiene, digamos, una industria audiovisual desarrollada ¿Qué puede hacer alguien que le interesa la actuación para poder, digamos, dedicar su vida a esta disciplina artística? Mira, yo creo que en cualquier país siempre vas a pensar que no hay oportunidades donde tú estás Y que siempre es más fácil en otro lado, ¿no? Nosotros en México decimos lo mismo Decimos, no, pues es que aquí no hay nada Realmente todo está en Estados Unidos No importa donde estés Lo importante a mí me parece es que si no hay oportunidades Te las tienes que construir tú mismo El único techo que hay es el que tú pones Sí, es cierto, quizás no hay apoyos gubernamentales No hay muchas escuelas, no hay muchos teatros Pero si lo que tú quieres es actuar, pues Y no hay alguien que te vaya a llamar Pues te toca a ti desarrollar tú tu propio proyecto Ponerlo donde puedas Y así poco a poco crecer Yo creo que le toca a cada quien salir adelante en ese sentido La otra cara de la moneda en los países donde sí hay una industria como en México Es que tenés mucha más competencia ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo incursionaste vos en la actuación? Mira, para mí es muy natural porque yo vengo de una familia de teatro Mi padre es un director de teatro, maestro, dramaturgo Mi madre es actriz y maestra de actuación también Y entonces mis hermanos y yo crecimos en los desahogos de los teatros Jugando con la utilería, criados por los técnicos, las vestuaristas y demás Al grado que, bueno, todos mis hermanos nos dedicamos a esto Uno de mis hermanos está detrás, digamos, de la cámara o del otro lado del escenario Pero el hermano que me sigue también es actor Para nosotros ha sido como muy natural Es como el oficio de la familia Y bueno, como que nunca realmente nos cuestionamos qué íbamos a hacer En tu carrera has trabajado en México, en Estados Unidos, en Chile Esa, digamos, la salvación para un actor en estos tiempos El ser internacional, el poder moverse de un mercado a otro Yo no diría que es la salvación, yo creo que es el privilegio La verdad yo creo que es una ventaja maravillosa de nuestro tiempo No solo poder trabajar en muchos países, sino también poder trabajar en muchos medios Digamos que de alguna manera la generación de mi madre en México Los actores tenían que escoger O eran de teatro, o eran de cine, o eran de televisión Y a mi generación ya no le ha tocado escoger Más bien podemos, digamos, diversificarnos Y de repente hacer una obra de teatro, luego una película, luego televisión En este país, en el otro país Yo creo que es una gran ventaja de nuestro tiempo Y pues nada, algo de lo cual yo me siento muy afortunado ¿Dónde te sentís más a gusto? ¿En el escenario o frente a una cámara? Yo me siento a gusto, digamos, en las dos Pero sí podría decir que me es más grato el trabajo en el set con la cámara ¿Las series de televisión se están volviendo más ambiciosas por reflejo de la industria norteamericana? Donde se habla de una era dorada de la televisión Con todas las series en cable que han tenido tanto éxito Yo creo que esa es parte del asunto La otra parte es la irrupción del modelo colombiano de hacer televisión En Colombia, de alguna manera, ellos llegaron un poco tarde a la producción Y se encontraron detrás del emporio de las telenovelas mexicanas Las venezolanas y de alguna manera las brasileñas también Y ellos tuvieron que encontrar un nuevo formato Y en vez de producir telenovelas, realmente Encontraron este formato de la teleserie de 60 o 70 capítulos con lenguaje cinematográfico Y yo creo que esta irrupción está rindiendo frutos Y está cambiando un poco el concepto de hacer televisión en Latinoamérica Y por supuesto, como bien dices, apoyado por lo que sí, seguramente Es la época dorada de las series de televisión en Estados Unidos Desde Los Sopranos hasta nuestros días Tu trabajo en televisión, ¿cómo lo comparas con lo que te toca hacer en cine? ¿Es más demandante física y emocionalmente por el trajín de la producción? Es definitivamente más demandante quizás físicamente por la longitud de los proyectos Es menos demandante, digamos, en la profundidad que tienes para hacer lo que haces Porque no tienes tiempo En la televisión tienes que producir y producir y producir y producir No puedes parar y bueno, la ventaja de eso es que practicas mucho más Que tienes la capacidad de desenvolverte en muchísimos más tipos de situaciones De conflictos y demás Pero nunca con la profundidad con la que podrías llegar a tener en el cine Porque pues bueno, el tiempo que tienes para hacer una escena en el cine No es comparable con el tiempo que te da en la televisión En la televisión puedes tener, no sé, 40 minutos, una hora Para poder producir una escena Y a veces en el cine tienes un día, a veces dos días para hacerlo ¿Es difícil para vos como actor, digamos, cambiar el cassette de un estilo a otro de trabajo? Sí, yo creo que ese es un gran reto Ese es un gran reto Pero bueno, eso también te lo va facilitando la experiencia A través de los años vas aprendiendo a modular Sí, de repente cuando llevas mucho tiempo haciendo cine Llegas a un proyecto de televisión Y apenas según tú estás ensayando la escena Cuando ya pasas a la siguiente y te quedas como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero quiero repetirlo Y viceversa, si vienes después de hacer mucha televisión Llegas al set de cine y dices, ¿pero qué? Pero ya está, ¿no? Y te morí de volvimiento esperando que vuelvan a preparar las luces Y mover la cámara Exacto ¿Qué viene en el futuro cercano para vos? Mira, ahorita me encuentro realmente descansando Porque el año pasado trabajé muchísimo Pero ya en, no sé, quizás como en un mes, un mes y medio Empezaré una película en México Volviendo a tu experiencia acá en Nicaragua ¿Cómo te fue en los talleres de actuación que impartiste? Muy bien, mira, yo soy bastante neófito en esto de dar talleres No es algo que yo haya hecho mucho Es algo que sí he hecho desde el alumno Pero no he sido maestro en muchas ocasiones Y bueno, yo realmente vine, no tanto para enseñar, vine a aprender Este fue un bautismo de fuego para vos De alguna manera sí Y estoy muy contento con el resultado La verdad me parece que los chicos se fueron, sobre todo, muy contentos Y bueno, ojalá se hayan podido ir con alguna perspectiva fresca Alguna perspectiva nueva acerca de las herramientas que tiene un actor a su disposición ¿Quedaste invitado a repetir, a volver a Nicaragua y a volver a enseñar? Me parece que sí, vamos a ver Vamos a hablar con tus alumnos Exactamente, pregúntales a ellos Pero la impresión que me dio es que sí Tienes ahora unos días de descanso Pero vas a tener todavía una actividad más abierta acá en Nicaragua ¿Qué es lo que es y cuándo va a ser? Exactamente, el sábado 6 de junio tengo el privilegio de compartir una lectura con Sergio Ramírez Vamos a estar leyendo parte de su obra Y bueno, nada, eso es lo que vamos a estar haciendo alrededor de las 10, 10 y media de la mañana Esta actividad tendrá lugar en la Fundación Luciérnaga y la entrada es completamente gratuita José María de Tavira, muchas gracias por acompañarnos y gracias por apoyar a los talentos nicaragüenses No hombre, gracias a ti por la invitación y un saludo a tu público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!